Está felizmente casada y parece que no fue así como conoció a su marido, así es. Muchas de ustedes acertaron cuando nos escribieron a nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres la red, y nos dijeron que era Lucila B. ¡Bravo! La invitada que iba a tomar hoy. Estupenda, sigan escribiendo para las invitaciones con el coach Pablo Menichetti. Se va a hacer un sorteo de todas, así, una tómbola, y se va a sacar una. Y todas las que acertaron que era Lucila nuestra invitada, pueden ganarse el premio. ¿Cómo estás, mujer? Bienvenida. Bien, muy bien. Bajándote del avión casi. Sí, llegando a Chile hace cinco días. ¡Qué latito! Nada. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá por los Estados Unidos? Y estuve como más o menos desde marzo, volví una vez, y después... A buscar más zapatos, a buscar zapatos. Sí, y después a buscar ropa, y después volví hasta hace cinco días. ¿Y todo este viaje, esta travesía por allá, solo para acompañar al marido? Solo para eso. Uy, uy, uy. ¡Uy, la mujer sacrificada! ¿Ha acompañado a tu marido, que se desarrolla profesionalmente? ¿Y tu carrera, cómo la tienes? ¿La tienes botadita? Y fue complicada, porque también tengo algunas marcas que me auspician, tenía eventos, también volví por eso, un poco, para cumplir, y después... Pero no, nunca... Lo pasas mal, ¿eh? Estás pasándolo pésimo ahí. ¡Ay, sí, Lucila, qué pena! Viste, qué pena, no. Igual, las últimas semanas fueron de vacaciones, porque justo fue mi hermana, porque mi cuñado tenía que hacer un negocio en Miami, entonces ahí aprovechamos de descansar un poco, pero igual fue movidito también. Claro, uno se imagina ya que te fuiste a acompañar a tu marido y estás todo el día en la playa, paseando. ¿Es así? No, no había ido a la playa. Una foto, sacó una foto, creen que todo viernes de la playa. Esos últimos días que, como te digo, estábamos con mi hermana y después, nada, nada. Y entonces, ¿qué hace la mujer de un deportista de alto rendimiento, un golfista que está todo el día trabajando y entrenando? ¿Qué hace su mujer? Nada. La verdad es lo que más me costó, porque yo soy hiperactiva, acá trabajo, voy de un lado al otro, muy independiente. ¿You speak English? Yes. Oh, no. La cosa es que, bueno, también aproveché mucho de eso, de que había estudiado inglés cuando era más chica, pero allá a vivir y tratar de defenderse y hablando con... Ok. Te atacaban, te atacaban. Claro. Y que se defendía. Claro, me defendía, no. Te atacaban. Ah, no. Practicando, practicando el inglés. Perfecto. Practicando, sí, después, acompañándolo a los campeonatos. ¿Pero practicándolo de verdad o solo como cuando vas a la tienda y preguntas cuánto cuesta? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Una amiga de la universidad es, ¿cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? También sabe esa parte. Sí, sabe cuál. Igual, igual. Colors, colors. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Tipo india, no. Aproveché harto de... Soy bastante matea, entonces, con el traductor, estudiaba la pronunciación, después le preguntaba cómo se decía 20 veces hasta que... No, y hablando bien lento como el chiste. How mad is... Y el otro hablando harto rato, después, oye, pero si yo soy argentino, igual que tú. ¿Por qué no hablo argentino? Y ya, ya está. Sí, tal cual. Mi marido me decía, decí lo mismo, pero no como india, entonces trataba de un poco más fluido. No como apu, claro. Sí, pero... A mí me está bueno. Qué risa, porque uno, obvio que le entiende el inglés a los latinos. A mí el acento inglés, pero del latino, que es igual el de uno, todo... ¿Podría hablarme más lento? Y después, al final, hablar el mismo idioma. Bueno, ¿te acuerdas de ese chiste? Oye, te encontrabas muchos chilenos, pero ya... ¿Te reconocía la gente? ¿Te encontrabas con chilenos? No, nada. No me encontré con ningún chilenos. No, porque aparte que igual... Igual no paseábamos, no es que sociabilizábamos mucho. Él estaba muy concentrado en los entrenamientos, es el entrenamiento, los únicos chilenos que habían eran Benjamín y el Cadi de él, pero después eran todos de distintas nacionalidades y también muchos de Estados Unidos, allá el Golfo... Y ellos también están con sus perspectivas, esposas, pololas, mujeres. ¿Te relacionabas con la señora o con las mujeres, las pololas de los otros golfistas? Sí, sí, obvio. Y también hablaban inglés, así que también tratando de... ¿Te confundieron con Britney Spears? No. No, no, no. Ah, bueno. Tengo una duda que me tiene mal. La pregunta del millón. Hay algo que me tiene mal, mal, mal. Desde la vereda de la ignorancia y pidiéndole perdón a todos los golfistas, ¿cómo entrenan un golfista? Porque uno que hace pesa, hace pesa. Uno que corre, corre. Claro. ¿Hace? Pasa que son técnicas, claro, como de golf, movimientos de golf y también todo el día en la cancha practicando... Es como más precisión que transpire, que haga músculo. Perdón, lo digo desde el... Sí, obviamente, sí, sí. Lo que pasa es que también es mucho, camina, o sea, tienen igual que fortalecer las piernas porque hay muchos cerros en las canchas. Son 18 hoyos, o sea, imagínate, son 5 horas jugando. 18 hoyos. 18, wow. Vimos. Sí. Un montón. Un montón. El hierro te lo conozco. Y entonces, ¿cómo era el día a día de Lucila Vida? Sola, en Estados Unidos, sin nadie que hablar español a su alrededor, excepto Benjamín, que está todo el día caminando por sus hoyos. Y ella, aprendiendo inglés. ¿Qué hacías? O sea, cuando estábamos en los campeonatos, que él tiene que empezar, o sea, tenemos que llegar un lunes y el jueves recién empieza con los campeonatos. Tiene como tres días para practicar la cancha, para conocerla, pues son todos distintos. Ah, porque se va moviendo a distintas ciudades. Claro, exactamente. Y cuando llegabas a una ciudad nueva, ¿qué hacías? Bueno, hotel hasta el mediodía y después me iba con él al montar. O sea, levantarse al mediodía. No, 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 me levantaba súper temprano porque o entrenaba o lo acompañaba también. En el gimnasio, el hotel que siempre hay. O si no, iba a acompañarlo a él en los entrenamientos también. ¿Tú juegas sports? No, no, no soy de deportes más como... Rudos, más de transpiración ruda. Sí, me gusta más. Entonces, ¿debe ser una lata acompañarlos o...? ¿No te aburrías? Y al principio sí, pero fue una vez que entendé el juego, o sea, es como más que nada, yo quería estar con él, eso era lo mismo que quería. Y estar con él significa verlo, verlo a él entrenar, aunque esté aburrida como una ostra. Eso sí. Pero verlo, 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 pucha, qué aburrida, porque por último así jugar a fútbol, uno ahí, ah, 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 ve, no sé, 18 piernas corriendo. Claro, yo le he dicho, pobre, hubiese elegido un deporte como más entretenido, pero... Oh, y que te dice, perdón. Perdón, no. Y después lo empecé a entender un poco el golf. Y tú estás llena de hoyos, ah, como una poñera de golf. Es una poñera de golf. Claro. Sí, me vine a dog. Y no, después lo empecé a entender un poco y me empezó a gustar, como más que nada, seguirlo. Estúpido. Seguirlo en los campeonatos en vivo. Es como que no hay 500 personas como acá viéndolo. Hay un estadio completo. Pero, ah, antes de irnos a una noticia, ¿sientes que te estás posponiendo por tu marido? ¡Chan! No, para nada. No, para nada. No me arrepiento de nada y tampoco dejo de lado cosas porque igual sigo trabajando. No paro, así que estoy feliz. Yo te quiero preguntar.